Hola viajeros y viajeras, ¿cómo están? Mi nombre es Fernando Lanza y hoy les quiero compartir una guía paso a paso con todo lo que van a necesitar saber para poder recorrer una de las zonas montañosas más impresionantes de toda América del Sur, el Parque Nacional Torres del Paine. Estoy convencido que esta guía les va a ser de muchísima utilidad porque visitar el Parque Torres del Paine me pareció muy complicado de organizar. Hay que coordinar un montón de cosas en simultáneo, cumplir con muchos requisitos burocráticos y la información en internet es muy confusa, entonces es muy probable que todo esto que hay que hacer te maree e incluso te dé un poco de miedo y decidas postergar tu visita a este lugar. Es por este motivo que en este vídeo les voy a mostrar de una manera muy dinámica, resumida y organizada toda la información que pude juntar en las dos semanas que estuve recorriendo la zona de Torres del Paine, para que de esta manera ustedes puedan entender un poco la dinámica del lugar y se animen a poder visitarlo completamente por su cuenta y sin ningún problema. Como digo siempre, si bien este vídeo va a estar hablado en español en YouTube, van a poder activar los subtítulos automáticos en cualquier idioma del mundo haciendo clic en la ruedita de configuración que figura abajo a la derecha. También quiero que sepan que este vídeo va a estar dividido en capítulos para que ustedes puedan moverse muy rápidamente entre los distintos temas de su interés. Y ahora sí, habiendo hecho todas estas aclaraciones, los invito a compartir conmigo la guía definitiva para visitar el Parque Nacional Torres del Paine. Intro y arrancamos. Ahora sí, arranjemos con esta guía y del primer punto que quiero hablarles es de la ubicación del Parque Nacional Torres del Paine. El Parque Nacional Torres del Paine está ubicado en la región patagónica del sur de Chile, más precisamente en la provincia de Última Esperanza. Y la forma más directa que vamos a tener de llegar hasta el parque es hacerlo partiendo desde una ciudad que se llama Puerto Natales y que queda a solo 60 kilómetros de este lugar. Es por eso que nuestro primer objetivo va a ser llegar hasta Puerto Natales y si bien hay un montón de maneras de hacerlo, la forma más elegida por los turistas tanto locales como internacionales, es hacerlo por la vía aérea a través del aeropuerto Julio Gallardo que queda solamente a 15 minutos de Puerto Natales. La verdad es que Puerto Natales es una ciudad bastante pequeña y su aeropuerto es más bien de uso interno y casi no recibe vuelos internacionales. Por este motivo, si estás planificando tu visita a este lugar viniendo desde el extranjero, lo más probable es que tengas que hacer tu entrada al país a través del aeropuerto Arturo Merino Benítez ubicado en la ciudad de Santiago de Chile, la capital del país. Una vez que aterricen en Santiago podrán tomar un vuelo de conexión hasta Puerto Natales que cuesta entre 75 y 150 dólares y que demora aproximadamente 5 horas y media. Otra opción es hacer este trayecto en algún bus de larga distancia pero la verdad que no lo recomiendo porque si bien es verdad que te vas a ahorrar un poco de dinero, el camino haciéndole un autobús demora alrededor de 40 horas porque todo el camino transcurre en la zona de la cordillera de los Andes y la verdad que es un camino muy duro de transitar. Es por eso que por todo lo mencionado mi recomendación es 100% que traten de llegar a Puerto Natales directamente en avión para ahorrarse un montón de tiempo y de dolores de cabeza. Otra situación que también es muy común es querer visitar las Torres del Paine aprovechando la visita a la Patagonia del lado argentino. Esto se puede hacer sin problemas ya que Puerto Natales está muy muy cerca de El Calafate, una de las ciudades turísticas más reconocidas de la Patagonia argentina que se destaca principalmente por tener una cantidad de glaciares increíbles. Como segunda parada en esta guía pasemos a los requisitos migratorios que se solicitan para poder ingresar dentro del territorio de Chile. Por suerte Chile no tiene pedidos de vacunaciones específicos para permitirnos entrar en su territorio y tampoco cuestiones de visados que haya que hacer previo a la llegada al país. Siempre y cuando hagamos esto bajo el régimen de permanencia transitoria que en palabras más habituales entre nosotros siempre que entremos al país en calidad de turista vamos a poder hacerlo sin ningún problema y sin ningún requisito previo o llenar ningún formulario con anticipación. Acá en pantalla y también abajo en la descripción del vídeo les voy a dejar el link a la página del Servicio Nacional de Migraciones de Chile en donde van a poder leer esto con más detenimiento y sacarse todas las dudas. Está bueno que sepan también que el tiempo máximo de permanencia dentro del territorio chileno para los turistas es de 90 días pero si por cualquier razón quieren extender el plazo van a poder sumar 90 días adicionales sin ningún problema pagando un pequeño arancel. Para ingresar a Chile si bien no es obligatorio contar con un servicio de asistencia médica contratado siempre que viajemos es súper recomendable tenerlo porque uno nunca sabe lo que puede pasar y mucho menos en estas ocasiones donde nos estamos moviendo por zonas de montaña y estamos haciendo actividades quizás más propensas con más probabilidades de que nos pueda llegar a pasar cualquier cosa y necesitemos hacer uso del sistema de salud de Chile. La moneda oficial de Chile es el peso chileno y a fecha de hoy mayo del año 2023 el tipo de cambio es de aproximadamente 815 pesos chilenos por cada dólar americano y como pasa en la mayoría de los países que tenemos inflación este tipo de cambio va a ir cambiando día a día por eso acá en pantalla les voy a dejar una página que se suele usar bastante en Chile para estar actualizado en la relación del tipo de cambio del peso chileno con el dólar. Cambiando de tema el idioma oficial de Chile es el español pero quédense absolutamente tranquilos y tranquilas que Torres del Paine y Puerto Natales es una zona que está más que preparada para recibir al turismo así que si el idioma que ustedes dominan es el inglés van a poder manejarse sin ningún problema. Temperatura baja, nevadas frecuentes, senderos congelados. Al ser una zona de montaña lo ideal es evitar las épocas invernales en donde van a sufrir las bajas temperaturas, las nevadas constantes o incluso los caminos y senderos que te llevan hasta el parque pueden estar congelados. Otro de los aspectos negativos de visitar este lugar en invierno es que encima que ya va a haber muchas menos actividades que se pueden hacer esas pocas actividades te van a obligar a hacerlas sí o sí con un guía de montaña habilitado es decir no vas a hacerlo por tu cuenta y si por ahí sos como yo que te gusta manejar tu tiempo y hacer el recorrido que quieras manejarte libremente esto no lo vas a poder hacer y quizás sí o sí lo tengas que hacer con un grupo todo guiado. Por este motivo la temporada ideal para visitar las torres va desde los meses de octubre hasta abril. En mi caso pude ir en marzo y si bien arriba en las cumbres ya estaban empezando las nevadas la verdad que el clima acompañó bastante y pude hacerlo sin problemas. Según pude averiguar y para resumir un poco este punto si querés ir en la época de mejor clima pero que claramente es la época de mayor temporada de turistas puedes hacerlo entre los meses de diciembre y enero. Ahora si querés ir en una época de buen clima pero no el mejor de todos y que sin duda va a haber bastante menos turismo lo ideal es que lo hagas entre los meses de octubre y noviembre o de febrero y marzo. En Chile el voltaje eléctrico es de 220 volts a una frecuencia de 60 hertz y los tomacorrientes que encontramos en las paredes son bastante extraños como este que te estoy mostrando en pantalla aceptando tres patitas circulares en forma recta. Obviamente que también si tenés los adaptadores típicos más universales que son dos patitas redondas una al lado de otra esas también te van a funcionar pero si no llegas a tener un adaptador para esta pared no te preocupes que ahí en cualquier lado ya sea en ferretería, en supermercado, incluso en los aeropuertos vas a poder conseguirlo sin ningún problema. Si al igual que yo vas a cruzar a Chile solo para visitar Torres del Paine no me parece recomendable o necesario comprar una sim card para el celular es decir un chip chileno para tener señal en cualquier lado. ¿Y por qué digo esto? Bueno porque en Puerto Natales vas a tener wifi en casi todos los lados ya sean los alojamientos, en las cafeterías o incluso en la plaza central de la ciudad y por otro lado los días puntuales donde vas a ir a las torres del Paine es muy probable que aún teniendo una sim card no tengas señal por estar en el medio de la montaña. En mi caso particular decidí tomarme estos días de vacaciones de celular, no compré ningún chip y la verdad que no lo necesité así que te aconsejo que hagas lo mismo y trates de conectarte con el lugar. Y por último hablando un poco más del clima quiero que sepan que Puerto Natales está en una de las zonas más australes del mundo, esto quiere decir es una de las ciudades más al sur de todo el planeta. Esto implica que por más que vayan en buena temporada es muy probable que se encuentren o con vientos fuertes o con lluvias por eso es muy importante que preparen a conciencia el equipamiento que van a querer llevar. Acá arriba en las tarjetas les voy a dejar el enlace a un vídeo en donde muestro que llevé detalladamente a mi viaje de cuatro meses por Perú, un viaje que hice hace muy poquito y que prácticamente es lo mismo que llevé para poder visitar Torres del Paine. Continuemos con la guía y ahora entremos un poco más en detalle en todos los aspectos que creo que deberían tener en cuenta para su estadía en Puerto Natales previo a su visita al parque. Lo primero que quiero contestar es a la pregunta de cuántos días pasar en Puerto Natales y la verdad es que como dije antes es una ciudad muy chiquita y no tiene muchas cosas por hacer, por ese motivo recomiendo que dejando de lado los días puntuales que vamos a estar dentro del parque, que más adelante les voy a explicar las distintas combinaciones que pueden hacer dejando de lado el tiempo del parque, no recomiendo pasar demasiado tiempo en la ciudad. Me parece que estaría muy copado que puedan llegar un día antes del inicio de su aventura a Puerto Natales y que usen ese día previo para terminar de comprar por ahí la comida en el supermercado o de preparar la mochila. También en caso de que les hiciera falta quiero que sepan que en Puerto Natales hay un montón de comercios que alquilan equipamiento de camping y de montaña entonces pueden aprovechar el día previo para hacer todas estas cosas y tener su mochila lista para la aventura. Para después de su visita a las torres puede estar bueno que se queden un día más en Puerto Natales ya sea para conocer la ciudad caminando o en bicicleta simplemente para descansar o para celebrar con una buena cerveza que finalmente pudieron conocer este lugar increíble. Como conclusión y para pasar en limpio este tema yo creo que si se dejan un día antes y un día después de su visita al parque van a estar más que bien y van a poder conocer todo lo que hay para ver. Pasando al tema de dónde hospedarse en Puerto Natales la verdad es que como dije antes es una ciudad muy chiquita y toda la actividad turística se aglomera en un espacio muy pequeño pero sobre este aspecto como suelo hacer no quiero dar detalles puntuales de recomendaciones de en qué lugar puntual hospedarse porque cada uno de nosotros tiene gustos diferentes o incluso tiene un poder adquisitivo distinto. Por este motivo me conformo con darles estos dos consejos. En primer lugar como en Puerto Natales no hay tanto para hacer no me parece muy aprovechable hospedarse en la zona del centro de la ciudad. En cambio veo con muy buenos ojos recomendarles que se hospeden cerca de la estación de buses que se llama rodoviario de Puerto Natales que es desde ahí donde salen todos los autobuses al parque nacional Torres del Paine. En resumen a mí me resultó muy cómodo cuando me tuve que tomar el bus a las seis de la mañana para ir al parque despertarme a una cuadra y media y poder ir caminando y no tener que pensar en combinar o coordinar un taxi o caminar un montón de cuadras con toda la mochila preparada para la aventura. En segundo lugar y más que nada si estás pensando en visitar Puerto Natales en temporada alta decirte que si bien hay muchos alojamientos no hay una cantidad wow que desbordan. Por eso considero muy buena práctica si pueden reservar con una o dos semanas de anticipación su alojamiento para asegurarse más que nada que haya lugar en el lugar puntual donde se quieren quedar. En mi caso por si les interesa casi toda mi estadía en Puerto Natales me quedé en un camping que se llama Campingüino que además de la genialidad de su nombre queda súper cerca de la terminal de autobuses y la gente de ahí la gente que trabaja los voluntarios todo me parecieron súper amorosos me explicaron con lujo de detalle toda la información que necesitaba para poder visitar las torres yo no tenía ni idea de nada y se tomaron un montón de tiempo para explicarme los distintos recorridos o cómo podía ser tal o cual cosa. De todo corazón que lo súper recomiendo si te gusta la vida de camping la cocina me pareció súper completa para cocinar y tenían un lugar común en donde todas las noches proyectaban una película distinta referido a la vida de montaña o vida en la naturaleza no sé vimos Everest el alpinista into the wild un montón de pelis que en ese ambiente de viajeros la verdad que es un te hace sentir como en casa. Para comprender los diferentes recorridos que se pueden elegir para explorar el Parque Nacional Torres del Paine me parece muy importante hacer una pequeña introducción. Dentro del Parque Nacional hay dos empresas que tienen la concesión de todos los lugares disponibles donde vas a poder pasar la noche dentro del parque. Una se llama Vértice Patagonia y la otra se llama Las Torres y también es conocida como Fantástico Sur. Estas dos empresas se dividen en los lugares en donde vas a poder pernoctar dentro del parque y va a ser necesario que reserves con anticipación en cada una de las páginas de estas dos empresas para cada una de las noches que quieras pasar dentro del parque según cuál de las dos empresas sea la que tenga asignado el sector puntual donde querés dormir. Acá en pantalla y en la descripción del vídeo les voy a dejar la página web de estas dos empresas para que puedan chusmearla un poco y sé que esto que estoy diciendo es chino básico seguramente ya están perdidos, están confundidos y quieren apagar el vídeo porque se perdieron pero tranqui que con los capítulos que vienen estoy seguro que esto les va a quedar muchísimo más claro. Un último dato sobre estas dos empresas es que ofrecen una diversidad de calidad de alojamientos diferentes desde zonas de acampe, refugio de montaña, cabañas más lindas o incluso hoteles en el medio de la montaña. Todo va a depender de cuánta plata quieran gastar y qué comodidades quieran tener pero bueno más adelante les voy a explicar cómo pueden elegir qué opción va a ser la ideal para ustedes. Ahora sí pasemos al capítulo que creo que le va a aportar más valor a esta guía y es el de los distintos tipos de recorrido que están habilitados para recorrer el parque nacional Torres del Paine. Como se imaginarán al ser un parque tan grande hay un montón de maneras diferentes de poder recorrerlo y algunas van a ser más largas, más días, menos días, más exigente, menos exigente, en fin, hay para todos los gustos y si bien como dije antes hay un montón de formas distintas hay tres puntuales que son las más elegidas por los turistas y te las voy a contar. El recorrido más popular se llama Base Torres y como su nombre lo indica es un trekking de cuatro horas cuyo objetivo es llegar hasta la base de las Torres del Paine que es ese lugar desde donde se saca la clásica foto de los tres macizos con la laguna turquesa adelante. Como decía recién es un sendero que se puede hacer tranquilamente en cuatro horas a un ritmo normal no tiene grandes subidas pronunciadas, quizás la última etapa es un poquito más difícil que el resto pero es perfectamente realizable y creo que cualquier persona haciéndolo con paciencia lo puede lograr. El recorrido consta de 11 kilómetros de ida y 11 kilómetros de vuelta atravesando un camino lleno de turistas que es totalmente seguro por una zona muy señalizada y que vas atravesando distintos escenarios increíbles. Si estás habituado o habituada a la vía de montaña estoy seguro que este camino lo vas a poder hacer sin problemas por tu cuenta, sin necesidad de una empresa de turismo que te lleve así que no te preocupes que más adelante en otros de los capítulos te voy a dar una guía detallada de paso a paso de todas las cosas que van a tener que contratar para poder hacer esto por su cuenta. El recorrido a base torres también lo vas a poder hacer a través de una agencia de turismo en una excursión grupal que cuesta aproximadamente 60 mil pesos. Hacer este recorrido de esta forma también es una opción muy recomendada principalmente si por algún motivo el que sea no querés o no podés hacer esto por tu cuenta si te sentís más seguro o más seguro haciéndolo en grupo o si pensás que por ahí te puede aportar algún tipo de valor hacer esto con un guía de montaña que les vaya contando un poco lo que ven en el camino. Como segunda opción van a poder recorrer el parque con una excursión que las agencias de turismo llaman Full Day Payne. Se trata de un recorrido completamente en camioneta o minivan en donde van a recorrer un montón de lugares distintos dentro del parque nacional. Como todo tour guiado estos que se hacen en vehículo tienen un ritmo que por ahí a mí en lo personal no me gusta mucho que es ese ritmo en donde se recorren un montón de lugares en poco tiempo pero que en ningún tiempo podés pasar mucho tiempo para conectar con la magia del lugar. Me parece que es una experiencia muy recomendable para aquellos casos en donde las personas no quieren o no pueden recorrer el parque haciendo ninguna caminata o incluso también está buenísimo si ya hiciste alguna caminata y querés conocer distintos lugares del parque esta opción es muy buena porque pasás por lugares que ni te acercás cuando haces alguno de los circuitos de trekking. Por ejemplo la primer parada de este tour es en uno de los lugares que más me gustaron de todo el parque nacional que se llama Laguna Amarga. La verdad que nunca había visto una laguna con estos colores y mirá que llevo acumuladas lagunas de colores en mi cajón de recuerdo pero lo que vi ahí no lo vi en ningún otro lugar o también pasás por un montón de cascadas súper imponentes o miradores que dan o apuntan a lugares que si haces el recorrido de trekking te los vas a perder. Es decir, hacer este recorrido tiene su magia, tiene su diferencial quizás no es lo que yo elegiría por el tipo de actividad que me gusta hacer o por lo inquieto que soy y que por ahí prefiero hacer actividades donde tengo que estar un poco más activo y no tan pasivo sentado en una camioneta pero debo admitir que me fui bastante sorprendido con los lugares que conocí durante esta actividad. Incluso al salir del parque nacional en las mismas camionetas te van a llevar a la Cueva del Milodón que es uno de los lugares por ahí más atractivos para conocer dentro de Puerto Natales. La Cueva del Milodón, como su nombre lo indica es una formación en la montaña con forma de cueva es enorme y ahí se encontraron un montón de restos de animales prehistóricos. Entonces está buenísimo para pasar un rato ahí recorriendo y conociendo un poco de la historia del lugar. La excursión Full Day Paine la hice con una empresa que se llama BC Patagonia y cuesta alrededor de 50 mil pesos chilenos. La verdad es que me atendieron súper bien me mostraron un montón de fotos, de videos de lo que íbamos a ver me ofrecieron opciones alternativas y los choferes y los vías turísticos además de ser súper simpáticos saben un montón y te van contando un montón de peculiaridades del lugar porque ellos viven ahí hace un montón de años. Por todos estos motivos se las recomiendo un montón y acá en pantalla y en la descripción del vídeo les voy a dejar su página web por si llega a ser el caso que quieran reservar alguna de todas las formas que existe de recorrer el parque con una empresa de confianza. La tercera alternativa para recorrer el parque es hacerlo a través de distintos circuitos de trekking que suelen durar varios días y si bien hay un montón de circuitos hay dos que son los más famosos, los más conocidos y son el circuito W y el circuito O. ¿Y por qué se llaman así? Bueno, acá en pantalla les voy a estar mostrando dos mapas. En el de la izquierda van a poder ver en color turquesa un recorrido que tiene forma de W. En cambio, en la imagen que está a la derecha el circuito está marcado en color violeta y como pueden ver tiene forma de O y le da toda la vuelta a las torres del Paine. Tanto el circuito O como el circuito W no son recorridos para hacerlo de forma improvisada. Está bueno que tengan una planificación y que tengan el equipamiento adecuado además de reservar el alojamiento es decir, a dónde van a dormir cada una de las noches que quieran quedarse dentro del parque. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!